Ataque, ataque fuerte ahora Ahí viene Olita Palada larga en esta Ahora, va Síguelo, síguelo Eso es Yo controlo mi barco Yo controlo mi barco Yo controlo mi barco Atrás, en esta No controlo mi barro No controlo mi barco Eso es, remale bien, remale bien En esta, ahora Nos vamos con las fuertes, en dos Una Nos vamos, ahora En esta, arrancalo Y una Y dos Tres Nos vamos con ritmo, ahora Va Eh, quiero más ritmo, eh Vámonos Y eso No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Aguanta 30 segundos más! ¡Y nos vamos! ¡Aguántale el fino fino! ¡Vamos! ¡Nos vamos con las fuertes! ¡En dos! ¡Una! ¡Ahora! ¡Nos vamos! ¡Último minuto del entreno! ¡Vámonos! ¡Y! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Largo atrás! ¡De piernas! ¡Ahora! ¡Engancha fácil! ¡Engancha fácil! ¡Engancha fácil! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Me voy! ¡Me voy fácil! ¡Me da igual! ¡No es muy fácil! ¡Eso es! ¡Ahí bien! ¡Buena esa! ¡Buena esa! ¡Buena esta! ¡Aguántalo! ¡Un poquito más de piernas! ¡Ahora! 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 ¡Aprovechar agua! ¡Ahora! ¡Eso que está plato! ¡Vámonos! ¡Me da igual el viento! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Y fuera! ¡Seguimos suave! ¡Que no lleve el viento! ¡Vámonos! 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 ¿De qué? ¿De ritmo? Sí, ¿no? Sí, también es que mira, se nota el agua, es que se nota mucho. Sí, no, pero muy bien. Pero vale, se ha notado el subidón, ¿sabes? Cuando habéis cogido ahí la pista plana, habéis dicho ahora sí. Hombre, es que... Dentro, atención. Va. Largo, largo, largo atrás, ahora. ¡Vamos! ¡Adrien! ¡Eso es dueña, sigue! ¡Sigue ahí! ¡Vamos! 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 Venga, venga, así igual, va ¿Vosotros lleváis el tiempo? No, no habéis cogido ninguno, vale, vale, no lo he cogido yo pero se me ha parado 10 segundos, para más o menos saber ¿Ahora? Vale, vale, no, no, más o menos lo tengo yo, vale, para ver si hay 10 segundos de diferencia Bien, 15 segundos, parados 3 minutos, me voy preparando En dos Una Nos vamos, en esta Va Arranca una Arranca dos Tres ¡Ey! Arráncalo, vámonos Y una Quiero ritmo, ahora Más, 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 saca manos Saca manos Disparo Y saca manos Ahí, ahora, ahora lo cojo No te pares, nada más que llego al final de la palada, saca manos Y... suave Preparado para virar Vistos para virar Mira Uno Dos Otra En dos, una Dos, nos vamos ¿Vuelta? Está bien parado Y... vuelvo suave Ahora A una, a una Va Banda, chicos Ahora Tranquilo, eh Chicos Quiero más tranquilidad La suave Y más nervio En el minuto fuerte Vamos igual En la fuerte Que en la suave Bien Bien, ahorita Tumba atrás En esta Bien, ahorita 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 Sigue, lo vuelvo a arrancar Ahora, viene otra, arranca ahí Eso es, ahí nos bota Bien, en 20 segundos nos vamos Entonces, último minuto de la serie Quiero más ritmo en esta, eh Quiero que lo arranquemos entre los 8 En 2 1 2, en esta, nos vamos Ahora, y 1 2, más ritmo, ahora, va Va Un poquito más Ahora Ahora sí Ahora sí, en esta, vámonos Eso es Llego y me voy fácil Recuerda, vamos en contra Sigue, sigue Rompeola Yo vi más Ahí va buena, ahí va buena Arráncalo Ese ataque es rápido Ese ataque es rápido Y fuera Fuera Eso es, arranco una Arranco dos Tres Ya voy cogiendo remadas Recuerda Ese ataque con intención No me asusto No tengo miedo por el agua Yo controlo el barco Por el mar Eso es Eso es, vamos la suave Pero puedo tener Un ataque rápido Sin fuerza Ataque rápido Pero sin fuerza A una Va Va Ahí viene Olita Aguanta Colpa atrás En esta Va Viene, hola Aguanta Eso es Bien, bien Esa es la remada En la entrada Y me voy fácil No hace falta tirar Hay que coger la remada La remada sin fuerza Hay que cogerla Eso es Entro con agilidad Rápido Y me voy Eso es Bien Bien Preparados para virar Listos para virar Mira En dos Una Nos vamos No, no Vámonos Vámonos Venga Eso es Bien Voy cambiando remada Ahora Llego Me voy rápido Atrás Nos muevo fuerte En dos Una Nos vamos Ahora Va Quiero un poquito más Vamos a favor Dale ahí Eso es Quiero largo atrás Ahora Ahí Ahí Ahora Dale fuerte Ahora Va Va Suave Va Eso es Voy cambiando remada Aguanto la vuelta Aguanto la vuelta Aguántala ahí Eso es Venga 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 Vamos a favor Un poquito de más pasada Ahora Rebupero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Listo para virar Listo para virar Mira En dos Una Nos vamos Va Eso es Cambio 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 remada Ahora Ahora Nos vamos con la fuerte Minuto fuerte Dos Una Dos Ahora Desde el ataque Va Va Arranco a dos Arranco a tres Nos vamos ahora Va Quiero un poquito más Quiero un poquito más Finaliza Ataque rápido Tumbo atrás En esta Eso Eso es Eso es Ahí lo Cota Y Fuera Fuera Ahí ven ahorita, ahora. Eso es, ¿veis lo suelto que va? Eso es, ahí mejor. Eso es, en contra, un ataque bueno, ataque rápido, que el bote me agarre, que el bote se levante un pelín y me voy fácil, sin querer arrastrar demasiado. Un ataque fuerte, pero sin querer arrastrar demasiado durante el resto de la palada. Eso es. Pero bien largo, ¿eh? Bien largo. Cuando va en largo el reme, más tiempo está la palada debajo del agua. ¿Qué significa eso? Que el bote se mantiene pegado al agua, no bota. Eso es. Ahí viene ola, ¿eh? Es más largo en esta. Ahí, eso es. Ahí viene ahorita, ahora. Largo, largo. Eso, ahí lo ha botado. En esta otra vez. Bien. Bien. Bien, preparados para virar. Listo para virar. Vira. Dos. Una. Ahora, nos vamos. Arranco una. Arranco dos. Eh, tranquilo, tranquilo. Venga. Nos vamos con las fuertes. Tres. Una. Ahora. Vamos. Ahora sí, ¿eh? Ahora quiero piernas. Un. Coge esta ola. Va. Cógela. Eso es. Coge esta. Ahora. Largo atrás. Va. Eso es. Ahí, buena. Recupero. Ahora. Y ahora. Eso es. Mucha pierna. Pierna cuerpo en esta. Ahí se lanza. Y suave. Bien. Sigo con la misma remada. De pasada rápida. Y recupero lento. Pero con menos fuerza. Vamos. 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 Cuidado. Vamos. Dos. Vamos. Una. Dos. 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 Una. Una. No vamos a darse con que le vamos a una. Que le vamos a darse con la famosa que corta aquí a una que tiraba. No vamos a darse con la famosa. No vamos a darse con la famosa que corta aquí a una que tiraba aquí a una que tiraba aquí. Listo para virar. Vira. Dos. Una. Nos vamos. Va. Eso es. Cambio chip. Cambio la remada. Ahora. Bien, chicos. Nos vamos con el último minuto. A fuerte. A treinta. Entonces una. Va. Quiero coger treinta, eh. Arranca dos. Arranca tres. Y ahora. Nos vamos. Vámonos. Vámonos. No tiro, no tiro. Coge el ritmo. Coge el ritmo. Vámonos. Vámonos. Vamos a veintiséis, eh. Vamos a veintiséis. Vámonos. Un poquito más. Ahora. A una, a una. Ahora. A una, a una. Ahora. Va. Vámonos. 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 Eso es. Ataque, ataque fuerte. Ahora. Ahí viene Olita, eh. Palada larga. En esta. Ahora. Va. Síguelo. Síguelo. Eso es. Yo controlo mi barco, eh. Yo controlo mi barco. No controlo mi barco. No controlo mi barco. No controlo mi barco. No controlo. Atrás en esta El 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 eso es eso es, remale bien remale bien, en esta ahora nos vamos con la fuerte, en dos una nos vamos, ahora en esta, arráncalo y una y dos tres nos vamos con ritmo, ahora va eh, quiero más ritmo, eh vámonos y y suave ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va buena! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta el fino fino! ¡No! Nos vamos con las fuertes En dos Una Ahora, nos vamos Último minuto del entreno, vámonos Y una Dos Tres, ahora, vámonos Largo atrás De piernas, ahora Engancha fácil, engancha fácil Engancha fácil Eso es Eso es, me voy, me voy fácil Me da igual No es muy fácil, eso es Buena esa Aguántalo Un poquito más de piernas, ahora 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 Ahora, aprovechar agua, ahora Eso que está plato, plato Vámonos, me da igual el viento Vámonos Vámonos Ahora Y fuera Seguimos suave, que no nos lleve el viento Vale, suave, suave de que de ritmo también es que mira se nota el agua es que se nota mucho si no pero muy bien se ha notado el subidón cuando habéis cogido ahí la pista plana y dicho ahora si hombre es que eso es ataque ataque fuerte ahora ahí viene Olita palada larga en esta hora va síguelo síguelo eso es yo controlo mi barco eh yo controlo mi barco no 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 atrás no 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 y suave 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 ¡Suscríbete! ¡Vámonos! 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 ¡Bien! ¡Ahí aguanta 30 segundos más y nos vamos! ¡Aguántale el fino fino! Nos vamos con las fuertes En dos Una Ahora Nos vamos Último minuto del entreno Vámonos Y Una Dos Tres Ahora Vámonos Largo atrás De piernas Ahora Engancha fácil Engancha fácil Engancha fácil Eso es Eso es Me voy Me voy fácil Me da igual Me voy fácil Eso es Ahí bien Buena esa Buena esta Aguántalo Un poquito más de piernas Ahora 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 Aprovechar agua Ahora Eso que está Plato Plato Vámonos Me da igual el viento Vámonos Ahora Y fuera Seguimos suave Que no nos lleve el viento Vale Suave Suave 쪽 Vámonos Vás ¿Por favor? ¿Vámonos Vámonos 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 looking Vámonos Cuando habéis cogido ahí una pista plana, habéis dicho, ahora sí.